Mueve seguro en la orilla del hotel, que sabe que vamos a hacer Ni siquiera ya ando atrás de ella, y ella siempre ando pichándole al cel Ese culo tuyo es otro nivel, y dime que vamos a hacer Yo ando contento por estar con ella, y ella pendiente a lo que vamos a hacer Mami, me gusta cuando tú te pones de espalda y lo empiezas a mover Aquel día entra su whatsapp y vi un mensaje, te quiero ver Enseguida vi que tiene enojo y me dijo no le vayas a responder Que él cree que ando con una amiga, entonces la vuelta se nos va a joder Ey, ey, se nos va a joder, se nos va a joder Yo le dije quédate tranquila, que ese secreto lo voy a proteger Ey, ey, se va a proteger, se va a proteger Yeah, quédate tranquila ma Quédate tranquila ma, que a ti ninguno te va a llegar Aunque sé que me pueden tirar, soy el primero que sabe llegar A tu pussy, prende y saca el tosy La billeta tranquila, porque los chulos se los puse Se los puse otra vez, de fondo una foto mía en el cel Me tiene traumado como ella mueve, yo estoy buscando pa' darle otra vez Y la noche ella me la explota, me tiene volando indes por la mota Me gusta como ella se vuelve loca, y porque lo prende y no lo rota Me gusta cuando tú te pones de espalda y lo empiezas a mover Aquel día entré a su whatsapp y vi un mensaje, te quiero ver Enseguida vi que tiene enojo y me dijo no le vayas a responder Que él cree que ando con una amiga, entonces la vuelta se nos va a joder Ey, ey, se nos va a joder, se nos va a joder Yo le dije quédate tranquila, que ese secreto lo voy a proteger Ey, ey, se va a proteger, se va a proteger Ey, ey, quédate tranquila, ma' No sé por qué con esa hija tú te creces Y si tú supieras lo que hacemos a veces Estás pendiente mucho atrás de ella Yo se la meto todito los meses No entiendo cómo es que no te da pena Y de verdad te la picas a veces Espero, maniga, que no te arrepientas Haberte metido donde me corrí muchas veces No sé por qué con esa hija tú te creces